Le voy a dar la palabra al diputado Juan Aysega. Gracias, señor ministro, por el informe que nos brindó, verdaderamente muy completo. Muchas de las preguntas que teníamos ya han sido respondidas, y para no abundar, y en virtud del poco tiempo que tenemos, me voy a concentrar en tres aspectos, algunos como consulta y también como propuesta al mismo tiempo. Sabemos que para afrontar esta misión, las Fuerzas Armadas tienen una situación presupuestaria acotada y algunas medidas que están a mano podrían facilitar el mejoramiento de esta situación. Una de esas puede ser, yo no sé si está previsto, por eso lo consulto, gestionar que las tarifas de servicios públicos que pagan las Fuerzas Armadas, que están a nivel de categoría grandes consumidores, puedan ser pasadas a categoría subsidiada o con alguna tarifa preferencial, lo que llevaría a contar con una disponibilidad de recursos que ya tienen hoy las Fuerzas, pero que se destinan a este tipo de situación. De la misma manera que la diputada que me antecedió habló de los combustibles, para el tema del Ejército, de todas las Fuerzas, que verdaderamente es un insumo muy importante, se están pagando tarifas muy altas, por ahí se podría pensar, y probablemente se lo haya hecho, en algún acuerdo macro con YPF, como lo ha hecho el Agro, que tiene una tarifa preferencial, y de esa manera estaríamos ahorrando con estos dos aspectos entre un 40 y un 60% de lo que son los gastos de funcionamiento de las unidades, que debería a las Fuerzas una posibilidad mucho mayor de actuar en esta emergencia. Otro tema que hace también a la organización y al futuro y a la posibilidad de organizarse mejor en esta circunstancia es tener en consideración los ascensos de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Sabemos que es un elemento importantísimo para la disciplina, para la organización, y estos ascensos, sobre todo del personal de oficiales subalternos y de suboficiales, están detenidos y no se resuelven y dependen meramente de una decisión ministerial, con lo cual creo que daría una rápida solución al tema. No así los ascensos del personal superior que depende del Congreso, en este momento estamos en esta situación un poco emergente. También hay una inquietud respecto al régimen disciplinario interno de las Fuerzas. Me parece que la modificación que sufrió el Código Disciplinario hace que sea muy difícil la imposición de sanciones que hacen a la disciplina del día a día que va llevando a las Fuerzas, porque depende de una estructura muy compleja, y sería interesante pensar en volver a que cada uno de los jefes que están a cargo de sus fracciones puedan tener el poder disciplinario pleno como para permitir que ante una circunstancia tan compleja como esta andar prestando tareas entre la población civil, con distintas cuestiones que no son muy normales, lo puedan hacer de una forma un poco más eficiente. Y reforzar también, como cuarto punto, el tema de Tierra del Fuego. Sabemos que es una situación muy específica, una situación difícil, una situación insular. Hay más de 700 ciudadanos de Tierra del Fuego que no pueden volver a la isla y saber si realmente las Fuerzas Armadas pueden prever algunos vuelos para reinsertarlos en su isla. Y también, como último punto y muy rápido, lo que hablábamos respecto de algún buque que puede ser el IRISAR para prestar el servicio complementario. Como hospital, unidad hospitalaria limpia que permita que no sea contaminado por el coronavirus porque no tenemos en Tierra del Fuego ningún efector, salvo una clínica privada, que se encuentre en esa situación. Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.